Hola, es un gusto vernos de nuevo. ¿Qué tal ha ido todo? ¿Cómo te has sentido? Recuerda que si no te has sentido bien o algo te preocupa, puedes acudir a la persona a quien más confianza le tengas y platicar al respecto. También puedes hacer ejercicios de respiración, escuchar música, actividad física o alguna otra actividad que te haga sentir muy relajado. El día de hoy seguiremos con el tema de las interacciones entre los individuos que habitan en un mismo ecosistema. Como recordarás, las interacciones específicas son las que se dan entre individuos de la misma especie y que conviven en grupos. Esta convivencia trae consigo ventajas, pero también desventajas. Entre ellas está la competencia, originada por diferentes causas, pero la más representativa es por el aumento de individuos en un grupo. Esta competencia no se da solo dentro del grupo, se da entre grupos de diferentes especies que conviven en un mismo espacio. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Estás listo para comenzar? ¡Adelante! Ya has tenido acceso a información a lo largo de las clases que has tomado, al tipo de interacciones existentes entre los organismos que cohabitan en un mismo espacio. ¿Recuerdas que es una comunidad? Yo agregué que es un grupo de poblaciones que conviven e interactúan entre sí, identificados en un área espacial determinada. En tu definición, ¿consideraste algunas de estas palabras? De ser así, estás en lo correcto. De lo contrario, iremos aprendiendo nuevas cosas a lo largo del programa. Este ejercicio nos sirvió para contextualizar la lección de hoy. En tu cuaderno, toma nota de las preguntas siguientes y respóndelas a partir de lo que sabes sobre el tema. Pero no te preocupes si no recuerdas ahora las respuestas. Seguro, con lo que veremos hoy, se responderán algunas de ellas. ¿Cuáles son los tipos de convivencia intraespecífica? ¿Cuáles son los tipos de competencia intraespecífica? ¿Qué significa el concepto territorialidad? ¿Qué tipo de relación define el mutualismo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de interacción definida como comensalismo? ¿Qué identifica al parasitismo? Las interacciones que se dan entre organismos que habitan un mismo espacio ya han sido estudiadas en programas anteriores, pero las retomaremos para contextualizarnos y son. Mutualismo, identificada por individuos de diferentes especies beneficiándose entre sí. Por ejemplo, la polinización. Comensalismo, individuos de diferentes especies en donde solo uno se beneficia pero sin causar daño al otro. Por ejemplo, el escarabajo pelotero. Parasitismo, individuos de diferentes especies en donde uno se beneficia del otro causando daño. Por ejemplo, las pulgas. Depredación, individuos de diferentes especies en donde uno figura como depredador y el otro como presa. ¿Notas lo que tienen en común? Sí, son interacciones entre diferentes especies llamadas interespecíficas. Dentro de estas interacciones se da la competencia, del mismo modo que en las relaciones intraespecíficas la competencia interespecífica se da por la disputa entre individuos que desean o necesitan un mismo objetivo. Esta competencia puede tener reacciones e impactar en la reducción de reproducción y desarrollo de las especies involucradas y en un caso extremo representaría la extinción de una especie. La competencia se puede clasificar de la siguiente manera. Por interferencia. Se caracteriza porque un individuo interfiere o altera la obtención de algún recurso de otro individuo, siendo ambos de diferentes especies. Lo anterior repercute en su supervivencia o reproducción. Interfiere también en la ocupación de algún espacio que representa una ventaja para una u otra especie. Por ejemplo, el acceso inmediato a agua, sombra y alimento identificado como territorialidad. Esta competencia usa como medio la coacción y actos agresivos. Un ejemplo de la competencia por interferencia es la pelea entre coyotes y pumas por alimento. Ambos son depredadores cazadores y su alimentación es muy similar. Por explotación. Se caracteriza por la influencia indirecta que ejerce una especie sobre otra. Es necesario que ambas especies compartan similitud de hábitos alimenticios y de consumo de recursos. De tal modo que una de las especies interfiere indirectamente en el acceso y disponibilidad al recurso por consumo a otra especie. En este tipo de competencia no hay contacto agresivo o de coacción entre los individuos. Las especies que se alimentan de hierba usualmente compiten por el recurso, como los venados, ciervos y antílopes. Los árboles también compiten por explotación. Los más altos tienen acceso a la luz solar, limitándola para los más bajos. Aparente. Ambas especies no están compitiendo por un recurso. Lo que tienen en común es que las dos son presas del mismo depredador. Al crecer más la población de una de las dos especies en competencia aparente, aumentará la disponibilidad de alimento para el depredador, por lo que la población menor de la otra especie de presas estará segura. Así, por ejemplo, si una lechuza que se alimenta de ratones y ardillas y la población de ratones aumenta, la lechuza preferirá cazar ratones por el gran número de individuos a las ardillas que son menos. Cada especie de individuos es importante y cumple un papel fundamental para el ecosistema en que viven y se desarrollan. Tanto que si una especie desapareciera, aún la más pequeña o microscópica, el equilibrio del ecosistema se rompería, afectando a todas las especies que interactuaban directa o indirectamente. ¿Qué te pareció toda esta información? Ahora piensa en ejemplos donde se especifique lo que acabas de ver. Es momento de aplicar lo aprendido. Complete el organizador gráfico que verás en pantalla. Considera palabras o términos claves que revisamos a lo largo del programa. Toma el tiempo que sea necesario. Así, cuando lo revisemos juntos, podrás hacer las adecuaciones que consideres pertinentes. ¿Ha quedado listo? Veamos juntos las respuestas. Si te faltó alguna, es el momento de escribirla para que puedas estudiar al terminar. Competencia interespecífica. Algunas de las interacciones que existen entre individuos de diferentes especies son mutualismo, consumismo, parasitismo y depredación. Las reacciones que la competencia interespecífica puede tener en una especie son interferir e impactar en su reproducción y desarrollo. Los tipos de competencia que se dan interespecíficamente son la interferencia, explotación y aparente. Con todo lo que aprendiste el día de hoy, te invito a investigar asegurándote que sean fuentes fidedignas. Grupos de individuos que se compiten entre diferentes especies, incluyendo cuál es la causa de esta competencia, así como las consecuencias. De ser posible, completa tu actividad con imágenes y las notas que trabajaste para el tema anterior. Hemos llegado al final de la lección. Hoy has completado el tema de interacciones entre los individuos en un mismo lugar. Ha sido fantástico compartir contigo esta sesión. Nos vemos pronto.